El documento desclasificado el lunes por el Departamento de Estado incluye a 17 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, vinculadas a gobiernos, congresos y partidos políticos, que son señalados por facilitar actos de gran corrupción y por vínculos con el tráfico de drogas. Aseguran que varios fueron electos en algunos de los países del Triángulo Norte luego que recibieron dinero del narcotráfico y de otras actividades ilegales. El documento firmado por Nas Duracoglu, asistente del Departamento de Estado para Asuntos Legislativos, fue enviado a varios comités del Congreso y del Senado de Estados Unidos. Caso de El Salvador Son cinco entradas las que fueron desclasificadas el pasado 4 de mayo de 2021. La lista la encabeza Carolina Recinos, jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno, vinculada a significativos actos de corrupción durante el tiempo que lleva en el cargo. Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad, señalado por corrupción al favorecer sin competencia a su propia empresa de construcción con varios contratos para construir estaciones policiales bajo su autoridad e inflando costos de materiales. Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana, vinculado en significativos actos de corrupción durante sus periodos como legislador. José Luis Merino, exviceministro para la inversión extranjera en el pasado gobierno y financista del FMLN, es vinculado con significativos actos de corrupción. Y Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN, también es señalado por corrupción. Aseguran que tienen fuentes creíbles que corroboran que se apropió de fondos públicos para beneficio personal y de lavado de fraudulentos gastos de viaje. Caso de Honduras. Aparecen los diputados del Congreso Nacional Juan Carlos Valenzuela, Welsi Milena Vásquez, Milton Jesús Puerto, Gustavo Alberto Pérez y Gladys Aurora López, todos vinculados al caso Arca Abierta por defalco de 800 mil dólares de fondos públicos. Además, señalan a Oscar Najera, también diputado hondureño, por vínculos con los cachiros, una organización de narcotráfico, además de actos de corrupción. Caso de Guatemala. Menciona a seis personas. Asísclo Valladares, exministro de Economía, señalado por lavar unos 10 millones de dólares de traficantes de cocaína y pago de sobornos. Carlos Danilo Preciado Navajillo, alcalde de Ocos, San Marcos, Guatemala, capturado en 2021, acusado por tráfico de drogas y posible relación con carteles de México y Colombia. Boris Roberto España Cáceres, miembro del Congreso de Guatemala y exgobernador de Chiquimula. Fue intermediario clave en una red de tráfico de influencias y pago de sobornos. Felipe Alejo Lorenzana, exsecretario del Congreso de Guatemala, implicado en actos de corrupción con los que se enriqueció y perjudicó gravemente a empresas estadounidenses. Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete de la presidencia guatemalteca, fue acusado en 2020 de estar envuelto en varios casos de corrupción. Mario Amílcar Estrada, candidato presidencial de Guatemala en 2019, buscó entre 10 y 12 millones de dólares del cartel de Sinaloa, México, para financiar su campaña a cambio de transportar drogas a Estados Unidos. Elmarsón Reyes, TCS Noticias. Elmarsón Reyes, TCS Noticias.